Nueva oportunidad para atreverse a hacer unos pinitos en el mundo del cine y quién sabe si finalmente convertirse en una estrella. Sanlúcar acoge un nuevo casting que tendrá lugar mañana en la Casa de la Juventud, en la avenida de Bajo de Guía, sin número, entre las 11 de la mañana y las 12 de la tarde. Se buscan 20 personas, entre hombres y mujeres mayores de edad de cualquier perfil, pero especialmente dos señoras mayores que hablen mucho y un señor mayor que le falten dientes. Serán los extras de la tercera parte de la película alemana Oswin, una saga con gran éxito que tras la primera entrega decidieron rodar una segunda, en la que Mika, la protagonista, debido a sus malas notas en el colegio, es obligada por sus padres a pasar el verano en la granja de su abuela con el fin de mejorar su conducta. Allí tendrá que familiarizarse con los caballos y aunque al principio se muestra desinteresada, pronto empieza a tener un especial cariño por uno de los animales, un semental salvaje que se resiste a dejarse tratar por los humanos. Sin embargo, Mika consigue ser capaz de domarle, logrando incluso la participación en uno de los torneos de mayor prestigio. En esa tercera entrega, el caballo andaluz será también protagonista, a quien la niña lleva al coto de Doñana, para que se reencuentre con sus congéneres ante la tristeza del equino. Así se rodará hasta noviembre en Doñana, la propia aldea del Rocío, Sanlúcar e incluso Ronda en Málaga. El caballo protagonista es oriundo de la hacienda Buena Suerte en la localidad gaditana de Villa Martín. Ese pasado fin de semana, el equipo ha aprovechado la recogida de las yeguas y hinojos, para rodar múltiples planos del galope de los equinos en Marisman Gallega, el trabajo de los ganaderos, su separación en los corrales y los vecinos que acuden a verlo todo. La tercera entrega de Oswin es ha previsto que se estrene en los cines comerciales de Alemania en mayo de 2017.